Me contactó porque le había llamado la atención el trabajo y quería hacer un vídeo de su obra celebrando mi trabajo. Entonces en ese sentido lo que ella quería era que yo la pinte a ella para poder hacer el vídeo. Y entonces fue una experiencia maravillosa. Ahora te voy a enseñar el vídeo para que veas cómo es que, por qué fue lindo. Tú no puedes decir nada de lo que has visto en el estudio, antes o después, antes de entrar, porque hay unas cámaras y unos equipos tan caros. Ajá. En el estudio de qué? En Benicio del Toro se hizo el vídeo y estuvimos tres días ahí. Nos traían comida. Fue realmente espléndido de parte de ellas. Y pues terminamos el trabajo. Y bueno, el vídeo es candidato para el Grammy. ¿O sí? Sí. ¿Del próximo año? De este año, sí, del próximo año. Oh, wow. ¿Cuándo fue que estuviste ahí? En... Híjole, no me acuerdo. Creo que fue septiembre. No, ya. O sea, estuviste ahí tres días. Sí, cuatro días. Cuatro días. Sí. O sea, todo ese es el tiempo que te llegó a hacer tu trabajo ahí. Sí, sí. Lo puedes ver en el vídeo. Ok. Puedes verlo. ¿Cómo se llama el vídeo? ¿Me dijiste? Se llama Blue-Eyed Sailor. Ok. Good. Y... Y ella se llama Mia Maestro. Ya. Perfecto. Ajá. Bien, bien. Muy bien. Me va a ver. ¿En serio? No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya... Estoy en serio. Tiene que estar en serio. No, no, ya... Tiene que estar en serio... Ah, mira, está en serio. Sí, sí, sí. Qué... Tiene que ir... Sí, sí, sí. Eso es muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En Isla, ¿no? Es pur대… ¿Ella es donde? Argentina ¿Sí? Sí. 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 ¿Por qué? Para no engordar. Para estar así. Especialmente si le están tomando un video tiene que estar un poco de agua. Pero no sabes que flaca son. Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué soy la señora? Salma Hay. Salma Hay. Su íntima. Su íntima. Su íntima. Esa. Con ella hizo... Eh... 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 Frida. Frida. Sí. Ella sale en Frida. ¡Ah! 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 ¡Ah!